Este sábado 11 de septiembre en un compromiso cargado con goles, el Quinteto Real Pailitas Futsalón logró la segunda victoria consecutiva en condición de local en la Superliga de Microfútbol Masculina 2021. El equipo pailitense se impuso de manera contundente seis goles por dos frente a los Zenúes de Córdoba en el Coliseo Joel de Jesús Rincón en juego válido por el inicio de la segunda vuelta del certamen. Los goles de la victoria del equipo local fueron obras de Josman Marín, uno del debutante cartagenero Fernández Ramírez, otro tanto del pailitense Cleiber Botello, un autogol del jugador rival Manuel Vargas y dos anotaciones de Heider El Galo Galindo. Por el equipo cordobés marcaron Héctor Pérez y Manuel Vargas. Tras este triunfo y con dos partidos menos, los dirigidos por William Danariño se ubican con cuatro unidades en la quinta posición de la tabla. Cabe anotar que avanzan a la segunda fase de los cuatro primeros equipos de cada grupo del certamen. Real Pailitas afrontará su cuarto partido seguido en su casa cuando enfrente el próximo domingo 19 de septiembre al conjunto de Barranca Bermeja por la fecha dos de la segunda vuelta para después jugar dos partidos consecutivos en condición de visitante. Bueno, con la pérdida de Caporos sumamos una nueva victoria, avanzamos en la tabla, en estos momentos nos encontramos en los puestos de clasificación. A seguir trabajando, pienso que el trabajo de la semana hoy se vio reflejado. Esperemos el próximo fin de semana enfrentarnos a Barranca Bermeja, un equipo que viene fuerte y bueno, conseguir el resultado para seguir escalando. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.